BASTARÁ CON DECIRLE QUE LA SEÑORITA KRUCHINSKI NO ERA UNA MUJER FELIZ Y QUERÍA EMPEZAR DE NUEVO NOSOTROS PROPORCIONAMOS ESA POSIVIDAD ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Me llamo Joel Barish y he venido para borrar a Clementine Kruchinski Por favor, déjeme conservar este recuerdo Solo este ¡Quiero anularlo! ¡Por la mañana ya no existirás!